El valor de una lata de sardinas. Las sardinas se consideran de los alimentos más saludables del planeta. De hecho yo conozco varios médicos naturistas que dicen que han salvado vidas con latas de sardinas. Es de los peces más saludables para comer. O sea la sardina provee el 338% de la vitamina B12 que necesita una persona en un día. Provee el 87% del selenio que es lo otro que causa problemas de la tiroides, la falta de yo, la falta de selenio. Una lata de sardinas de 3 onzas, o sea 90 gramos, provee el 87% del selenio que una persona necesitaría en todo un día. El 64% del fósforo en una lata de sardinas, el 61% de los omega 3, de los aceites omega 3. O sea que las sardinas salvan vidas. Ahí tenemos el valor de una lata de sardinas y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.